La mejor música Los mejores locutores Únicamente los encuentras en La Radio Buenos días, estamos en Radio Noticias Le informa Alberto La primera noticia del día Una mujer de Estados Unidos comía tranquilamente una sopa de calamares Y se encontró un condón Ella pensaba que era un calamar muy duro de masticar Y al final reclamó la sopa Y el camarero se la cambió Menos mal que la mujer tuvo suerte Y ahora cambiamos de lugar En China, una anciana de 107 años busca novio Esta mujer nunca quiso contraer matrimonio Porque la vida de casada le parecía desafortunada Pero a sus 107 años ha cambiado de opinión Y busca novio para no ser una carga familiar Uno de sus sobrinos convocó a los medios locales Para hacer pública la disponibilidad de su tía de contraer matrimonio Y pedir ayuda para contratarle una pareja Muchas gracias a todos los oyentes Y os dejamos con Top 5 después de tu anuncio Vuelve a casa Vuelve, vuelve a tu hogar Que hoy es noche, vuela Y mañana, Navidad Vuelve a casa, vuelve Por Navidad El almendro vuelve a casa por Navidad Cariño, ¿no te puedes tomar las cosas así? ¿Que no? Cariño, relájate Uy, estoy llata Cariño, espera No me da la gana ¡Me cago en tu puta! Ahora, comprando dos productos Neutro Balance Desodorante o Gel de Lucha Podrás ganar un fin de semana en un balneario Para dos personas con tratamiento relajante incluido Guarda el ticket de compra Y llámanos al 900-555-432 Ni Neutro Balance, ni P- Las hostias viendas Tira delante mío La Radio Hola, buenas, soy Isaac Y esto es Top 5 A mi lado está Roberto Hola a todos Hoy traemos las 5 mejores canciones internacionales del momento En el puesto número 5 tenemos Apologize, de Team Balance En el puesto número 4 Tenía Tanto De Nena la Conte Tenía tanto Que darte Tantas cosas Que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto Que darte Tantas cosas Que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti En el número 3 Entre avenidas y aceras ¡Puerta! Esta es la historia de aquel niño De un niño marginado Que siempre sacaba 10 Y sin amigos al lado Él tenía un sueño El sueño de ser popular El estudiante sin amigos Que un día empezó a fumar Consiguió amigos fácilmente Pero lo hizo a un alto precio Los estudios fueron mal Pero da igual Llenó el vacío Que sentía adentro Malas influencias Te llevan al mal camino Mucho cambias Te engañaste a tu destino En el puesto número 2 Tenemos al mejor grupo De pop rock Del momento Peter Pan Esto es Del canto del loco A veces gritas desde el cielo Queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno Para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no entiendes nada Parece que el amor me calma Me calma Y ahora tenemos a la inglesa Max S.C. Y con mejor voz de Inglaterra Para todos ustedes KETTY PERRY You change your mind Like a girl changes clothes Yeah, you PMS Like a bitch I would know And you overthink Always speak cryptically I should know I should know That you're no good for me Cause you're hot Then you're cold You're yes Then you're no You're in Then you're out You're up Then you're down You're wrong When it's right It's back And it's white We fight We break up We kiss You're not really wanna stay No You know You don't really wanna go You're hot Then you're cold You're yes Then you're no You're in Then you're out You're up Then you're down Un saludo a todos los oyentes Y gracias Gracias La Radio Hola, bienvenido a La Palabra Oculta Tenemos un panel muy fácil por 15.000 euros Las pistas son Presentador y serie Me informa de que nos llega una llamada desde Águila Hola ¿Estás ahí? Sí ¿Cómo te llamas? José Dime cinco letras, consonantes o vocales Ten suerte ¿Empiezo ya? Sí La X Cuatro Q Otra Q más Y el símbolo de Batman Pues no has acertado ninguna No jodas Tienes quince segundos para intentar adivinar el panel porque es de mil euros ¿Y es Jesús Vázquez y allá tú? ¡Coño, que le has acertado! ¡Ostras! ¡Se ha sido lo primero que se me ha ocurrido! ¡Madre mía! Recibirá el premio menos de una semana Gracias, pero qué premio Gracias por todo y hasta siempre Quiero hacerte lo que se me ha ocurrido en la noche Quiero hacerte lo muy lento Quiero hacértelo muy lento Todo, 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 todo Yo quiero contigo todo Un poco, muy poco, a poco, poco Que venga la magia y estemos solos, 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 solos Yo quiero contigo, solos, rozándonos, todos, sudando, cachondos, volviéndonos locos Teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor La radio